Gracias. ¿Se me oye bien? Sí, yo te oigo perfectamente. Bueno, hemos empezado súper puntuales. ¿A mí se me oye bien? ¿Se me ve bien? Sí, 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 te veo súper bien, así que mejor que antes incluso. Vale, bueno, pues ahora mismo estoy con el wifi, o sea, a ver si aguanta y si no ya pondré los datos, porque también aquí está lloviendo y hace aquí truenos y cosas y dices, a ver, a ver. Pero bueno. Pensaba que estabas en Barcelona también. No, que va, que va, yo estoy aquí en mi pueblo. Por suerte me pillo el confinamiento aquí, porque si no estaría, estaría muriendo. Bien, es duro. A ver si se va uniendo la gente. Qué bien. Me espero un poco porque hoy solo hay seis personas para presentarte y todo, que si no tendremos que repetirlo cincuenta veces. Sí, yo, bueno, como tú veas, supongo que como antes hemos conectado, a lo mejor alguien se ha despistado y ahora no está, pero yo creo que estaba, yo también le he puesto las seis y todo eso, así que. A ver, bueno, bien, hola, hola a todo el mundo, bueno, hola a todas, ahora ya hay diez personas. Pues nada, estamos esperando que se una, a ver si se une un poco más de gente y ya os empiezo a presentar a Celia. Me he estado preparando esta tarde, como has visto, así que tengo muchas ganas, ¿eh? Sí, sí, yo también, con la broma, he estado entre una cosa y la otra, liberando espacio en el móvil para poder guardar bien el directo un montón de rato. Bueno, a ver, tenemos once personas, son las seis y tres más o menos y dos, bueno, yo creo que te puedo empezar a presentar ya y la gente ya se irá uniendo. Pues nada, hoy en las hipopótamas tenemos el placer de entrevistar a Celia de Friderregla, ella, podríamos llamarte activista menstrual, ¿no? Un poco. Y nada, pues se, bueno, dedica una gran parte de su vida a aprender y a difundir toda esa información sobre la menstruación, ¿no? Sobre toda esa información que a lo largo de los siglos se nos ha ido ocultando a las mujeres para mantenernos ignorantes sobre nuestros cuerpos y sobre nuestra condición. Y nada, ahora, por suerte, podemos contar con activistas como tú que nos dais ese regalo tan grande que es conocimiento sobre el funcionamiento de nuestros cuerpos. Y nada, Celia, pues ha impartido charlas y ha hecho entrevistas para compañeras feministas y ella hace su propio activismo en su propio Instagram, ¿no? Que, bueno, la podéis seguir, si no lo estás haciendo ya y de ahora mismo, bueno, ahora no, cuando se cae el directo. Y también tiene un blog en el que escribe en colaboraciones de revistas sobre menstruación y temas relacionados con esto. Pues nada, es especialmente conocida por practicar el sangrado libre, ¿no? Que es algo que a todas a veces nos suena un poco como que sangrado libre. O sea, ¿qué es esto? Es sin ningún tipo de recogimiento, ¿no? Bueno, ya vamos a entrar más en materia sobre el tema. Primero de todo, quería preguntarte un poco sobre tu experiencia personal. ¿Cómo tú descubres esta práctica del sangrado libre? ¿Y cuándo empiezas a hablar de esto? Pues, sobre todo, mi activismo menstrual es una etiqueta con la que a veces me siento cómoda a otras, ¿no? Porque como no estoy, o sea, no me dedico a ello las 24 horas, sí que todo mi tiempo libre o todo lo que estoy aprendiendo lo dedico a canalizar, digamos, y a compartir mi experiencia. Pero a veces como que siento que aún estoy como en proceso de formación y por eso como me cuesta un poco, ¿no? Yo, a la base, bueno, estoy haciendo un doctorado en Historia del Arte. Antes estaba haciendo un máster. Cuando empecé a descubrir el tema del sangrado libre, estaba en París, en Francia. Os sitúo solo para que veáis que no tenía nada que ver con el tema menstrual, ¿no? Entonces, para mí, empezar a hablar de menstruación vino relacionado con eso, con aprender. O sea, un momento en mi vida que ahora me explora ya de más, os contaré más en detalle. Yo empecé a practicar el sangrado libre, que ahora entraremos en eso, y a darme cuenta que era una realidad totalmente invisible a mi alrededor, que no tenía con quién hablarlo prácticamente, no tenía referentes. Entonces, o sea, me sentía un poco huérfana, ¿no? En este sentido, necesitaba un poco de hermanas menstruales con quien poder hablar. Y como no lo encontraba, o sea, yo iba pues buscando en blogs y había cositas, ¿no? Esto era en 2016, creo, o sea, hace ya tres años que empecé. Y sí que ha habido en los últimos años un boom más grande, pero al principio no. Entonces, yo abrí esta cuenta de Instagram en paralelo, digamos, a mi formación reglada, oficial, para poner al servicio de otras mujeres mi experiencia, porque ya pensé, llegué a un punto que no encontraba nada y dije, bueno, pues ¿por qué no hacerlo yo, no? Y empecé a contar mi caso y cómo era mi experiencia. Y para convertir un poco la cuenta, tú que la conoces tan bien, pues en un difusor, un altavoz de otras experiencias, de otras mujeres que habían empezado a practicar el sangrado libre, y poder pues distribuirlas por ahí. Porque a lo mejor yo decía, no sé, yo siento esto, yo siento esta otra cosa, y a lo mejor a Abril le iba súper bien, pero a Ana pues no. Y en cambio Abril podía decir, oye, pues yo he sentido que a mí me baja así y esto me funciona súper bien. Y ese comentario servía a otra tercera persona, ¿no? Entonces, intentando que no solo fuera siempre pues mi voz, sino hacer un poco así esta difusión para poder justamente pluralizar el discurso que es lo que yo echaba en falta cuando empecé, ¿no? Y sobre todo, bueno, surgió de esta necesidad. Y entrando pues a esta experiencia personal, que me preguntabas pues cómo empecé, como os decía, mi mundo era cero menstrual, o sea, yo no estaba para nada vinculada a nada que se pareciera a una actividad menstrual. Y fue muy de repente, fue muy de golpe, en una situación, digamos, entre comillas, de necesidad, de estar a punto de salir de viaje con mi pareja en ese momento. Y bueno, lo típico que te encuentras ya con todo en el maletero del coche y quieres ir al baño un último momento, vas al baño y te viene la regla cuando no la esperabas, ¿no? Y yo lo recuerdo este momento con un poco clarividencia, sin quererlo tampoco, o sea, yo no había escuchado nunca hablar del sangrado libre, ni sabía que se llamaba así. Pues en ese momento, yo por primera vez en mi vida, tenía casi 25 años, dije, oye, ¿y por qué no? Me daba mucha pereza ir al maletero y buscar la copa y todo, y digo, ¿y por qué no me espero? En plan, que salga la sangre y me limpio, ¿no? Que parece algo muy básico, pero yo personalmente no lo había hecho nunca. Siempre, cuando veía la mancha, era el reflejo de, tápalo, ponte algo, límpialo, y nunca me había esperado en el baño, pues, a que salga. Y entonces yo me limpié, fui al coche, le dije a mi pareja, oye, que sepas, pues, que no llevo nada y que si necesitamos parar, pues, paramos y ya está. Pero en ese primer momento no fue una reflexión consciente, no fue, no sé, vino como muy así, ¿no? Y entonces al llegar, era como una casita rural donde íbamos, después de una hora y media de coche que yo sentí que retenía, yo estaba sintiendo cosas que no había sentido nunca, y al llegar directa, pues, volví a ir al baño y pensar por primera vez, ostras, ¿es posible que yo pueda tener la regla así? O sea, ¿es posible que yo pueda vivir mi menstruación de este modo? Porque no había escuchado nunca hablar de ello. Fue más el momento y a partir de ahí yo empecé a pensar, bueno, a lo mejor es porque te acaba de bajar, ¿no? O como que te das explicaciones porque, claro, no, te parece tan extraordinario que no te lo crees ni tú misma. Y a partir de esa menstruación, pues, poco a poco dije, bueno, pues, voy a probar, me quedo en casa. Yo estaba estudiando, quiero decir, también me era fácil, estaba haciendo un máster, pues, decidir si iba a la biblioteca o no tenía obligación de ir a una oficina, digamos. Eso me facilitó mucho el proceso. Y fui probando y fui viendo que mi cuerpo respondía y que, pues, realmente podía vivir mi menstruación así, podía salir a la calle, podía empezar a hacer mi rutina diaria viviendo de este modo mi menstruación. Y, paralelamente, iba buscando el Google como una desesperada en plan, regla, no usar nada, qué significa o cómo se llama, ¿no? Hasta que di con la palabra sangrado libre, que de hecho también se usa para, exactamente, o sea, si lo buscáis podréis encontrar dos acepciones. Muchas veces cuando se pone sangrado libre, traduciendo literalmente del free bleeding, quizá muchas os encontréis con la práctica de no usar nada, pero manchar para visibilizar justamente, ¿no? Y combatir el tabú. Y, claro, no es eso lo que yo estaba haciendo, sino que era una especie de escucha y como mini retención y expulsarlo en el baño. Y, entonces, eso también se llama como free flow instinct o flujo instintivo libre. Y como es un poco enrevesado, al final aquí en castellano se popularizó las dos maneras como sangrado libre y yo también lo prefiero porque creo que es mucho más explicativo. Al final consiste en no usar nada y si lo quieres usar como forma de visibilización y combatir el estigma visualmente, pues lo haces así tal cual y si quieres usarlo como escucha con tu propio cuerpo e ir al baño entonces, pues lo haces y ya está. Qué maravilla, o sea, es que esto que cuentas, claro, a la mayoría de las mujeres nos parece surrealista, ¿no? De repente, bueno, yo misma ya te había escuchado antes, o sea, te conocía hace un tiempo y lo he intentado a veces y es como, claro, me parece que es un instinto natural que tendríamos de alguna forma, pero lo tenemos dormido. O sea, somos incapaces de detectar, de sentir cuando nos está bajando la regla para poder hacer esa retención y luego soltarlo, ¿no? Y bueno, no sé, es que es maravilloso. Pero por otra parte es una lástima que todo esto lo tengamos adormecido y ya igual, no podamos ni despertarlo porque a veces también produce mucha frustración el hecho de pensar, o sea, no me está saliendo, no soy capaz, no me veo capaz de hacerlo. Claro, sí. Represistarlo, o sea, yo pongo mi experiencia al servicio de visibilizar justamente que es posible, pero sin que eso sea como un látigo más de la perfecta menstruadora o la perfecta feminista o lo que sea, ¿no? Y sí que me pasa a veces que me llevan mensajes de, pues yo hago yoga, yo estoy súper conectada conmigo, yo y mi sexualidad súper bien, pero esto no. Y es como, bueno, pues a lo mejor, o sea, si se tiene que convertir en una piedra más, pues no vamos bien, ¿no? Que sea algo de autoexploración y algo también de saber en qué momento estás, ¿no? Yo como digo, no es lo mismo pues trabajar en una oficina y que cada vez te venga la menstruación a miércoles es que yo estaba estudiando y podía realmente quedarme en casa cuando yo quería y es un proceso que es más fácil y hay que explicar los condicionantes sociales porque no se vale decir, en tres reglas ya lo tuve, sí, claro, pero ¿en qué condiciones, no? O criando, no sé, es diferente. Claro, claro, es que esto también iba a decirte, ¿no? Que no es lo mismo para eso. Ahora mismo, por ejemplo, en el confinamiento, que hemos tenido todas mucho tiempo para estar con nosotras mismas, teníamos que estar en casa sí o sí, entonces era como una buena ocasión para probar este tipo de prácticas, ¿no? Pero claro, en el día a día súper ajetreado, ya me dirás tú, según cómo y encima si tienes hijos, si tienes gente a tu cargo y responsabilidades, es que se hace súper bola. Entonces, te iba a preguntar esto, ¿qué ventajas e inconvenientes, si es que los hay, tiene frente a los métodos tradicionales de recogida del sangrado? El gran inconveniente es esta barrera, ¿no? Digamos, para empezar a hacerlo, justamente de... A mí me encantaría imaginar que si de pequeñas empiezas, que no lo sabemos, porque no tenemos como datos o experiencias o voces de niñas que empiezan, ¿no? Pero me encantaría imaginar, pues, si empiezas en ese momento que luego ya todo cuesta abajo, digamos. Pero claro, el principal inconveniente es que hemos vivido tan desconectadas de ello, que no significa que sea nuestra culpa, claro está, que muchas veces se hace bola o se hace imposible. Entonces, pues también hay que ver si realmente quieres hacer o ese esfuerzo o ese camino. Yo creo que simplemente con que la gente sepa que es posible, ya es un gran avance. O sea, que tú le puedas comunicar a tu prima, a tu nieta, a tu hija, yo creo que eso ya, vamos, es algo que entre en nuestro horizonte mental, ya es el primer paso. Ahora, si quieres empezar tú, pues que sea no desde la autofustigación, sino eso, como un juego casi. Entonces, el principal inconveniente es este, de que no vivimos en una sociedad en que respete los ritmos menstruales, los ritmos cíclicos de nuestro cuerpo, y eso ya es una dificultad, ¿no? Entonces, el inconveniente sería más desde ahí. Yo no le encuentro otro inconveniente, digamos. Todos, cuando hablo con amigas, cuando me llegan preguntas, todos los inconvenientes que me saltan, o cuando hablas con alguien que es la primera vez, como esa persona te dice todos los inconvenientes de su cabeza de entrada. Y si no encuentras un baño, y si no sé dónde, y si trabajas 24 horas, y si haces turno de noche, y claro, a veces es como, bueno, pero si no le has ni intentado, ¿no? Y yo creo que pasa algo muy parecido, aunque un poco más difícil que lo que pasaba con la copa al principio, que antes de decidirte a usarla, yo me acuerdo las primeras veces con la copa, que era como, guau, ¿y cómo me la voy a cambiar en la universidad? Y si no hay un baño para lavarme las manos dentro, ¿qué voy a hacer? Y como que tú sola te pones todo lo negativo antes de salir de casa, y cuando empiezas a salir de casa y ves que has encontrado ese baño, ves que te has podido lavar las manos, ves que la vida es más fácil al final de lo que parece, pues le pierdes miedo, ¿no? Y con el sangrado libre, un poco lo mismo. También diferenciaría estas dos partes de, no tienes por qué hacerlo fuera de casa si no te apetece. O sea, yo lo he integrado a mi vida así porque al final me ha resultado más práctico y más cómodo, pero que no tenga que ser el purismo del sangrado libre de no usar nada. Pues si lo quieres usar con unas bragas menstruales, adelante. Si quieres con una compresa de tela, adelante, ¿no? Y la ventaja es esta, de realmente te sientes, iba a decir poderosa, es que sí, al principio hasta tiene una parte muy mágica de descubrir tu cuerpo, de decir, es como si, no sé, como si haces un puzzle y de golpe todo encaja, ¿no? Como que sientes que tu cuerpo dices, ostras, pues yo hablando con mi hermana sobre todo, me acuerdo las primeras veces que decíamos, no hemos nacido con un tapón, ¿no? Pues por algo será. Entonces cuando empiezas a experimentar y ves que realmente es posible que tu cuerpo responde, y ya te digo eso, siempre poniendo al lado la cosa de no culpabilicemos si no es así, ¿no? Pero si empiezas el camino y ves que sí, yo creo que hay como un chute de autoestima, de sentirte como la menstruadora más poderosa del mundo, que eso me acuerdo sobre todo al principio cuando iba por la calle, de decir, es que tengo ganas de decirle a este señor que me acabo de cruzar, a este que está paseando el perro que estoy menstruando y no uso nada, y aquí nadie habla del tema, ¿no? Y entonces, no sé, la ventaja realmente es esa, y que cuando se interioriza de este modo, cuando ya pasan los años, yo ya llevo tres años, pues es como ir al baño. O sea, quiero decir que no, son tres días al mes, porque también cambia como se reduce el flujo, se reduce el tiempo de menstruar, digamos, y simplemente pues esos tres días estoy más atenta a que voy más al baño, o voy al baño no solo para orinar, sino también para menstruar, ¿no? Y cuando se integra de este modo, pues no hay inconvenientes, digamos. Es que esto, mira, es una pregunta que ha salido ahora mismo, nos ha preguntado Mireia. ¿Cada cuánto tú sientes la necesidad de expulsar la sangre, no? Porque claro, cuando llevamos un tampón, una compresa, la copa, lo que sea, mira, baja y ya está. Pero claro, con esto tú debe llegar un tope en el que dices, vale, es que o lo expulso o me sale. ¿Cómo funciona esto? Esto al principio, sobre todo, también varía mucho de menstruar, bueno, mucho no. Aprendes a conocer tu propio ritmo, ¿de acuerdo? Entonces, de media, yo diría hora y media, dos horas. Así como en general, generalísimo. Pero para mí, por ejemplo, es muy diferente el primer día, que suele ser más intenso, de más flujo y que puedo llegar a ir, pues, cada media hora o incluso cuando estaba empezando, pues si necesitaba cada cinco minutos, cada cinco minutos si estás en casa, ¿vale? Entonces, lo que es más importante es decir, ¿qué te dice tu cuerpo cada cinco minutos? ¿Que tú has escuchado que es cada media hora? Da igual, o sea, tu cuerpo te está diciendo que vayas ya, pues tú vas ya. Y ahora respondo a esta de por las noches también. Y entonces, empiezas a ver que tu cuerpo tiene un ritmo, que eso, una menstruación, una vez haces muchos, llevas mucho tiempo, pues empiezas a recordar, ah, mira, esta es más flojita como aquella, esta es más intensa como otra, ¿no? Entonces, hay momentos, en casa sobre todo, o cuando yo me encuentro en momentos de relax, digamos, en un bar, con las amigas, pues pueden pasar pues tres horas, cuatro horas, ¿por qué? Porque yo estoy tranquila, sé que hay un baño al lado y sé que puedo ir cuando quiera, ¿no? O sea, al final no es tan diferente de orinar. O sea, es como, si yo te pregunto, ¿cuándo vas al baño a orinar? Pues depende del agua que bebas y un poco lo nerviosa que estés, si vas a tener un examen a lo mejor es tendencia de ir más, si estoy en, no sé, yo antes de dar clase pues voy al baño, doy la clase, vuelvo a ir para estar tranquila, como que aprendes a gestionarlo, ¿no? Un poco así, pero digamos que tienes autonomía una vez lo integras en tu vida. Y preguntaban por la noche, no sé si quieres que lo... Sí, sí, había la pregunta esta, de por las noches, ¿cómo se hace? Igual, también, igual, ¿vale? Al principio era algo que me estresaba bastante, entonces dormía fatal. Y ya cuando me cansé de dormir mal, dije, mira, si mancho, mancho, porque esto es otro tema, ¿no? Que vives muy diferente la relación con la mancha y con, no sé, cómo que lo integras diferente también en tu vida. Y al final pensé, pues eso, pues si de eso te pones una toalla o hasta que yo decidí que no quería dormir mal por esto, ¿no? Y empecé a sentir, yo creo, cuando me relajé realmente por la noche, pues mi cuerpo se despertaba en plan como cuando te despiertas que necesitas beber agua o necesitas orinar, pues ahora más o menos ya me tengo aprendido que el primer día, sobre todo, que tengo flujo abundante, pues a medianoche, a las 3 o a las 4, pues me despertaré para ir al baño. Pero como que me despierto. Hay veces que no me falta, pero no me pongo alarma, digamos, sino que me lleno, ¿no?, para decirlo así, y me despierto y voy al baño. Entonces, ahora mismo estoy en ese punto. No ha sido, o sea, la noche es lo último que llego, digamos, en mi trayectoria. Pero en cambio hay mujeres, estoy también hablando por Instagram con otras chicas, que dicen, pues yo uso compreses durante el día y por la noche nunca mancho. O sea, que también es muy diferente, que a lo mejor no he practicado nunca el sangre de oliva, pero por la noche ellas ya lo tienen solucionado, ¿no? Y en cambio hay gente que dice, no, pues yo durante la noche cuándo más saco. Aquí nos preguntan por la musculatura. Aquí está también una pregunta que nos habían hecho, bueno, y una de las preguntas que yo tenía, ¿no? Pues ya la hacemos ahora. El tema físicamente, claro, ¿cuál es la musculatura implicada? Y, bueno, por lo que tú dices, ¿no?, se puede controlar. O sea, es que creo que también es muy importante el paso este del mito de la vagina como algo totalmente pasivo, inactivo, inamovible, cuando en realidad hay todo un tejido muscular que nosotras podemos controlar. Lo que pasa es que no lo sabemos. Total. Aquí, primero de todo, lo iba a decir más tarde, no sé en qué pregunta, pero tiene razón, es súper importante, pues que si hay cualquier tensión, o sea, yo no aprieto. Eso es muy importante tenerlo, no es estar apretada, eso es súper malo, ¿no? No puedes estar en tensión así, apretando. Aparte que no, a lo mejor estás apretando mucho, pero no garantizas, digamos, depende del control que tengas de tus músculos, pues no garantizas que se vaya, ¿no? Entonces, no quiero transmitir en ningún momento sensación de apretar. O sea, por ejemplo, el ano tendría que estar relajado, ¿vale? No tendría ni que activarse. Entonces, lo más importante, yo creo, si nunca, si no intentas, si no sabes cómo abrir o cerrar la vagina, o intentar, o sea, claro que puedes apretar, y no es malo hacerlo ahora un momento, ¿no? Por ejemplo, ayuda mucho a visualizar la vagina como un canal, y eso que dices, en vez de, tenemos en la cabeza, y también lo puse en un post, las imágenes que tenemos de pequeñas, del libro del cole, del canal de la vagina, es así, y punto, y nos imaginamos que cae por ahí la tubería y la menstruación, como si fuera eso, un no parar, claro, no ayuda, porque en realidad la vagina está mucho más cerrada, digamos, y solo se abre en estado de excitación, pero si yo ahora intento introducir un dedo así tal cual, pues tendré que ir con cuidado, ¿no? Porque no es ese canal abierto, que son cosas como muy básicas, pero que ayuda a visualizarlo así. Entonces, pues va muy bien intentar abrir, cerrar, conocerte, mirarte, mírate con un espejo e intenta hacerle el movimiento de abrir, ¿qué sientes? ¿lo puedes hacer? ¿si no? Entonces, si hay alguna dificultad o si hay algún dolor sobre todo, lo más importante es acudir a un especialista, una especialista de suelo pélvico, una fisioterapeuta de suelo pélvico, ¿te pasa algo o no? O sea, yo fui cuando empecé con el Instagram, porque dije, yo no quiero decir cosas que no, lo que decía, ¿no? Pues que no estén recomendadas y para mirar yo también si tengo una hipertonía o no, o sea, como que hay que cuidarse en este sentido. Entonces, fui, vi que estaba todo bien y simplemente hay que cuidar, no apretar demasiado y si no sientes nada, pues al revés, pues tonificar, pero hacerlo siempre siguiendo los consejos de un especialista y no autorrecetándose kegels ni huevos de obsidiana ni mil cosas que podrían empeorar. O sea, siempre es como que yo recomendaría una vez al año, una cada dos, aunque estés sanísimo, aunque no te pase nada, aunque no tengas dolor en la penetración, ir a un especialista porque yo creo que lo tendríamos que integrar realmente como en nuestra vida porque, no sé, te hace como revisión de estado actual de tu vagina, de lo que sientes, de dónde, hasta dónde puedes llegar a mover, a sentir y eso mejora también tu vida sexual, claramente. Claro, claro. No sé siempre. Totalmente. Es que, mira, aquí nos preguntan, bueno, un poco, ¿no?, lo que estabas diciendo ahora, que es esto, que no es de repente ahora empezar a obsesionarnos como unas locas todas, o sea, apretar ni nada por el estilo porque puede ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces, sí, sí, es que totalmente es esto, es conocernos, sentir, permitirnos, ¿no?, un poco eso, sobre todo sacar el tabú de la mancha, de que algo es sucio, que asco, no sé qué, a ver, es tu propia sangre, al fin y al cabo se limpia, ¿sabes? O sea, creo que, o sea, cuando se pone énfasis en el sangrado libre, en el no mancho, pues claro, todas nos viene a la cabeza esta parte más de retener, pero yo creo que, insisto, es más importante la sensibilidad, o sea, poder familiarizarse con lo que sientes. Yo recomendaría, antes de intentar apretar nada, pues, ves al baño, pásate media hora, si necesitas, mientras esté saliendo la sangre, ¿qué sientes?, ¿no?, qué cosquilleo, yo al principio, para mí, cuando expulsaba la sangre, era como súper parecido a la sensación de orina, y me costaba mucho diferenciarlas, o sea, cuando salía, el momento físico de estar saliendo, pues claro, pasa muy finito, cuando cae mucha, ¿no?, te da ese cosquilleo, digamos, y poco a poco, o sea, insisto, que es un proceso poco a poco, y constante, pues la fui diferenciando. Pero sensibilizarte de cuándo está cayendo, porque muchas veces lo que pasa es que lo notamos ya cuando está casi abajo, ¿no?, pero cuando vas ganando conciencia, lo vas sintiendo más arriba de la vagina, y entonces eso es lo que te permite, como al final, hacer esta pequeña retención que, insisto, es como solo, como un, como muy finito, ¿vale? Ya solo cuando está abajo del todo, para que no se caiga, ¿no?, todo el rato, ¿no? Sí, yo lo hago realmente todo el rato, y siento como se va depositando, pero como que lo voy sintiendo, ¿no?, entonces llega a este punto, como tú decías, de, vale, ahora estoy llena, como si llevara la copa puesta, ¿no?, y entonces yo siento que se va depositando, y llega un punto de decir, o vas al baño ahora, o vas al baño, entonces yo voy, y ahí es cuando siento que cae muchísimo, ¿no?, y, pero insisto, hay otras veces que quizá, pues siento que necesito ir, y hay menos, pero es que sí, lo siento, es como cuando tú te dicen, no sé, pues tengo ganas de ir al baño a orinar, y no vas a pensar, ay, acabo de ir hace cinco minutos, pues es que si quieres ir al baño a orinar, pues a lo mejor has bebido mucha agua durante las tres horas antes, o el café te está afectando ahora, y esas preguntas, pues como que las tenemos integradas, es como, pues lo estoy haciendo bien, porque simplemente mi cuerpo me lo pide, y yo voy al baño, y ya está. Sí, sí, o sea, tal cual, y además, es que, claro, bueno, es que es esto lo que estás diciendo, ah, sí, te iba a decir, que, claro, el sangrado, no, o sea, también a veces, es que no nos enseñan nada de todo esto, creemos que cuando tenemos la regla estamos constantemente ahí como una fuente bajando, y no, es intermitente, ¿no?, no es todo el rato, va bajando como por secciones, no sé, ¿sabes? Es otra de las cosas que quería decir que, o sea, parece que estemos haciendo algo todo el rato, pero hay una parte grande, o sea, realmente vale la pena hacer esta experiencia de cuando sientas, ves al baño, deja, o sea, todo el tiempo que necesites, es que al principio yo me pasaba 10 minutos en el baño, pues 10 minutos, ¿vale? O sea, que no sea, realmente no te pongas juicios, ¿no?, en este sentido, y hacer la experiencia de soltar todo lo que puedas, si es mucho tiempo, pues mucho tiempo, y cuando te limpias, ¿no?, también de decir, bueno, si nos podemos limpiar y acaba saliendo el papel blanco, quiero decir, la sangre se puede limpiar y yo esto era una experiencia que no había hecho nunca, es decir, 25 años menstruando y no me había limpiado nunca la sangre con papel, y ver que al final sale limpio y ya está, porque es eso, pues lo he sacado todo, me limpio, y hay un momento en que tú no estás haciendo nada, ni reteniendo, ni posándose la sangre, simplemente no, pues como dices, el útero lo expulsa intermitentemente y no haces nada, entonces parte de esta autonomía, digamos, que tú tienes de estar haciendo cosas, o estar en tu casa tranquilamente, o lo que sea, es fruto del hecho de que no estás menstruando las 24 horas sin parar y no eres este canal o este grifo abierto 24 horas que nos imaginamos, sino que tu mismo cuerpo te da esta facilidad, digamos. Sí, bueno, se acaba automatizando, ¿no?, supongo, en plan. Sí, para mí ha sido realmente así o es como lo vivo ahora mismo. Aquí nos preguntan, con lo de que se va depositando, ¿te refieres en el cuello del útero? Y luego hay una pregunta que, ay, perdona, que es que iba a poner las dos, porque como está todo muy relacionado, entonces realmente lo ideal es dejar fluir, no retener, porque al final en la vagina no hay esfínteres, como la micción a la defecación, que sí hay, es decir, mecanismos que cierran y abren en la vagina, entiendo. Vale, o sea, y la pregunta de arriba, eso. Sí, se va, yo lo que siento, y bueno, tocando y viendo y todo, es que se deposita como al final, sale del cuello del útero y se deposita al final o medio de mi vagina. Y realmente, aunque no sea un esfínter, la vagina la abres y la cierras y puedes hacer una fuerza brutal si quieres. Entonces, con que esté un poquito de cerrada, como digo, como estoy diciendo todo el rato, pues ya hace esa función y luego simplemente la tienes que abrir y relajar. Pero si tú ahora mismo, estamos sentadas todas, pruebas a contraer la vagina, o sea, no el ano, la vagina, y si te vas entrenando en eso, pero insisto, no por tu cuenta, sino que un profesional te diga qué ejercicios tiene que hacer tu cuerpo, podemos hacer una fuerza muy grande, o sea, es que es, no sé, yo lo he notado mucho en relaciones con mi pareja heterosexual, ¿no?, en que puedes apretar mucho y se nota el cambio, o se nota, no sé, la sensibilidad también, como digo, sobre todo, ¿no?, que concentrarse, como digo, en esta parte, porque es eso, cuando tú ya haces el click de, es una sensación, pues tu cuerpo te acompaña, entonces tu cuerpo te hará esta parte de movimiento, antes de tú intentar, no sé, estar reteniendo... Poner algo, ¿no?, mentalmente, de decir, tiene que salir, no, no, tú te pones ahí, experimentas, empiezas a mover, primero no sabes que estás moviendo, porque claro, también tenemos mucha musculatura, tenemos tres agujeros, tenemos la uretra, la vagina y el ano, entonces es como, de los tres, ¿cuál estoy moviendo?, pero lo empiezas a disociar, yo al menos ya he llegado a esta sensibilidad de, vale, sé distinguir cuál de los tres, que antes igual ni eso. Claro, es que al principio, por eso digo lo de muy separar ano y vagina, porque al principio haces así y todo junto y pum, ¿no?, y entonces es como aprender cómo hacer eso, que insisto, es a poco a poco, y no sé, muchas me dicen también que va muy bien, pues en la lucha, si puedes estar de cuclillas, si puedes mirarte con un espejo, ver realmente, hacer la experiencia de ponerte en la lucha con un espejo y ver cómo cae la sangre, o sea, porque ayuda mucho visualmente, o sea, en qué momento está cayendo, cuánta, qué textura y qué sientes, qué cosquillido, o qué no sientes y qué necesitas, pues tocar más, seguir experimentando, abrir o cerrar, ¿no? O sea, hacer realmente este ejercicio creo que es como muy, aparte de autoconocimiento, mucha gente me lo ha comentado de este momento de cuclillas y de poder estar ahí un rato me ayuda mucho. Esto, esta pregunta iba para más adelante, pero te la hago ahora porque creo que es más conveniente, ¿no? Esto, el sangrado libre, lo pueden practicar todas las mujeres y aparte, a veces he oído decir que es recomendable el uso de la copa menstrual, o sea, si estamos utilizando métodos, que esto ya entraremos más adelante en hablar sobre los métodos tradicionales, cuáles son, históricamente, tal, tal, pero si utilizas tampones o compresas, que son como los métodos más súper convencionales, para pasar al sangrado libre directamente, tengo entendido que usar la copa un tiempo va bien para cambiar esa sensibilidad que tenemos con nuestro cuerpo, ¿no? Al menos yo lo es, o sea, estoy experimentando ahora con la copa, llevo un año y algo y ya, de utilizar compresas y tampones a utilizar la copa ha cambiado un montón. Siento que ahora estoy mucho más cerca de poder hacer practicar el sangrado libre que antes. Sí, yo creo que yo lo puse también en uno de los postes sobre la copa, porque justamente yo he intentado también en Instagram, pues no solo explicar cómo lo hago, sino ir poniendo todas aquellas cosas que creo que me han ayudado en mi camino, digamos, anterior, cuando yo no sabía que había esto, pero creo que me ha facilitado el poder ahora practicarlo. Y para mí personalmente, sin duda, la copa fue, es que creo que es eso, hace este cambio mental y además esta relación diferente y como tienes algo dentro, ¿no?, que se va llenando, la sensación es bastante parecida, ¿no? La que yo tengo ahora cuando os digo me he llenado, necesito vaciar, es como a veces cuando tienes la copa y no sabes cómo, pero tú sabes que está llena, ¿no? Y que dices, la voy a vaciar ya y luego te sientes como más relax, como callado ya herida, no sé cómo decirlo. Sí. No, pues estas sensaciones que son nuevas sí que ayudan muchísimo, ¿no? Y yo personalmente pues empecé con la copa a los 18 y con el sangrado libre a los 25. Entonces para mí, como dices, fue un cambio brutal y muchos años con la copa que me ayudó mucho. Ahora estoy como en un momento a la inversa, que no tengo ganas de tener nada adentro, ¿no? Una vez ya, desde hace tanto tiempo que ya me he acostumbrado al sangrado libre, que me genera un poco de rechazo. Pero recuerdo al principio que fue maravilloso y esta cosa pues de ver la sangre, de eso que te cambia totalmente, ¿no? Sí, te he preguntado si lo pueden practicar todas las mujeres. Sí, porque tengo aquí una pregunta que no es riesgoso un posible vaginismo. Claro, no, porque como has dicho tú, no se trata de estar todo el rato apretando, sino que la contracción solo es en el momento de la bajada final, antes de ir al baño, en plan como cuando tú tienes que ir a orinar, que no estás apretando todo el día, solamente es en el momento de antes de ir al baño. Digo, si hay un momento, o sea, que puede pasar de decir, pues voy a correr las escaleras que se me escapa el metro, pues allí hago un súper apretón de la vida, ¿no? Pero si no, no. O sea, insisto, y en cualquier momento que tu cuerpo cambie para mal, entre comillas, y te diga, me duele, no estoy cómoda, pues ahora no apretes, pues eso no es el camino. Bueno, es que tu cuerpo te está diciendo que así no, pero si empiezas a practicarlo, te sientes cómoda, vas al baño como si fuera orina, o sea, nuestro cuerpo sí que está preparado, es lo que me gustaría transmitir, para hacerlo. O sea, no tenemos ningún impedimiento físico. Ahora bien, ¿todas las mujeres pueden hacerlo? Por ejemplo, pues depende de la mochila que llevemos o que nos haya puesto esta sociedad encima, porque no es lo mismo, pues tener experiencias en el ginecólogo que te hayan ido mal, experiencias con pareja o con penetración que hayan ido mal, partos, mil cosas, ¿no? Entonces, todo eso se queda, y todos los miedos se quedan en la zona del útero también. O sea, es como cuando te dan un susto, pues aunque sea un susto psicológico, esto lo acumulamos las mujeres aquí, y entonces no tenemos en esta sociedad recursos para aliviar ese dolor o cambiar esa relación. Entonces, cualquier cosa de dolor no es normal, punto, que suene la alarma, directa a especialista de suelo pélvico. O sea, esto sí que lo quiero dejar muy claro, porque yo no soy especialista de suelo pélvico y todas estas cuestiones creo que es muy importante, pues no ponernos en plan eso, a recomendar cosas que quizá no van bien, ¿no? Entonces, si tu cuerpo está, yo creo que fenomenal, pero ahora que haya algo que pueda no ir bien, pues eso, especialista. También lo que está recomendado, pues movimientos del útero, danza del vientre, oriental, para soltar, para tener toda esta zona, pues más móvil y más descensada, porque estamos todo el rato sentadas, ¿no? Y también personalmente hice siete años de danza cuando era adolescente y es otro de los puntos que tenía apuntado como que creo que me ayudó sin quererlo en este camino, ¿no? Que si yo con 14 años me apunté porque estaba llamada Shakira, o sea, ya ves tú qué diferente el recorrido, y ya está. Y esto me llevó a fortalecer toda esta zona, a moverla y a ser consciente, ¿no? A ponerle un sitio en mi cabeza, ¿no? Esto, o sea, si necesitas recomendaciones lo voy a hablar, pero Marta Torrón sería la gran divulgadora sobre todos estos temas de suelo pélvico. O sea, es fenomenal cómo habla y también pone mucho énfasis en no es normal el dolor, cualquier cosa irá a verla porque es maravillosa. Marta Torrón. Bueno, en todo caso, al final vamos a volver a ello por el tema de que nos quede bien claros algunos referentes que nos puedas dar y para apuntárnoslo todas bien en nuestras libretitas de las entrevistas. Entonces, quería hacerte la pregunta sobre, bueno, que esto me imagino que dirás que sí, ¿no? Pero para que lo desarrolléis un poco. La idea convencional de recoger la sangre y en la mayoría de los casos tirarla, porque sí que es verdad que hay mucha gente que la recoge con la copa y luego la aprovecha para hacer mascarillas, para regar plantas, porque, a ver, la sangre no es solo sangre, ¿no? Tiene muchos componentes, otros componentes orgánicos, tiene células madre, o sea, tiene un montón de cosas beneficiosas para nuestra salud, para la tierra, etcétera, etcétera. Entonces, esa idea de recoger la sangre en un tampón, en una compresa y tirarlo a la basura como si fuese un desecho, esto, a ver, con el sangrado, o sea, ya solo con el uso de la copa cambia completamente. Con el sangrado libre también es otra cosa, ¿no? Además, también alrededor del uso de compresas y tampones, existen, bueno, ya desde la publicidad y desde las grandes empresas que fabrican este tipo de productos, que tienen ahí unos intereses económicos, se fomentan los mitos del tipo que vamos a estar más húmedas cuando en realidad la sangre en las bragas se seca, que va a ser incómodo. Recibimos todo el rato información sobre la amenaza y el peligro de que, cuidado, no vaya a ser que tengas una mancha que se te vea la sangre porque, vamos, parece que se va a acabar el mundo, ¿no? Me gustaría hablar un poco de eso, de la concepción esa de la sangre como algo sucio y algo que se tiene que tirar ligado también con los intereses capitalistas de las empresas que al final lo que quieren es lucrarse con un proceso natural de nuestro cuerpo. Totalmente. Esto lo explica muy bien Erika Irusta, que también os quería recomendar. En su libro Yo menstruo, que es muy didáctico, se lee así muy fácil y en cualquier entrevista que encontréis de ella, y justamente explica eso, que no es casual el rechazo que o hemos sentido o hemos experimentado a nuestro alrededor sobre la menstruación que venga acompañada de todas estas tecnologías que otra autora, por ejemplo, Chris Bobel, que luego también os hablaré de ella, pues llama como Technologies of Passing, como de pasar y no tocar, ¿no? Justamente pues que siguen lucrándose y a la vez reafirmando todo este estigma y este tabú, ¿no? Y la, digamos, el sumum de todo ello o el ejemplo paradigmático sería el aplicador del tampón, ¿no? Porque la compresa la ves y la tiras, ¿no? Pero el aplicador del tampón, que antes los tampones solo eran, digamos, el tampón en sí y no venían con aplicador, ya es como el sumum de nuestras manos limpias o la pureza, ¿no? Que se vende de las mujeres no entren en contacto con esa parte sucia que también tienen y bueno, desde el líquido azul que esto se ha comentado mucho y no entraré ya en ello porque ya es como demasiado, ¿no? Pero todo eso hace que nuestro imaginario, aunque sea visual, ante una falta total de educación menstrual en la escuela, pues se nutre de eso. Entonces, nosotras hemos crecido, creo que somos de la misma generación con el anuncio de yo soy tu menstruación que suena, no sé si lo habéis vuelto a ver, pero yo me lo volví a ver para hacer justamente un taller, suena una música de ching, ching, ching en un momento del vídeo que da un miedo. La mujer, ¿qué es tu menstruación que está viniendo? Bueno, es que no tiene desperdicio. Al final, la niña consigue domar a su menstruación que sale arrastrando como una bola de esas como de prisión, de cárcel, ¿no? O sea, hemos crecido primero con este anuncio, luego con los de EVAX y TAMPAX que todo era purpurina y vida súper guay y estos anuncios tan coloridos que era como al revés, ¿no? Al contrario, como que puedes hacer lo que te dé la gana porque al final como que tú ponte este TAMPAX o esta compresa y vive la vida, ¿no? También como ignorándola e invisibilizándola. Tienes que seguir tu ritmo capitalista de producción y tú a tope, ¿no? en todos los estados de tu vida y claro, esto nos afecta, o sea, si no tienes a nadie que te lo expliques y no has hecho tu reflexión tu propia, puedes llegar a vivir también la menstruación con mucho dolor y mucho sin, sin, queriéndote adecuar a este parámetro aunque sea sin querer, ¿no? Porque es el único que tenemos visible, es el único con el que podemos relacionarnos, es que no visualmente o a no ser que sea de madres a hijas, ¿no? Que sería la otra vía por donde nos llegan aparte de la escuela las amigas pero por omisión casi, ¿no? Porque en la escuela no se trata el tema o al menos cuando íbamos nosotras yo, no sé si a lo mejor hicimos un curso, es que ni me acuerdo, ¿no? Y claro, todo esto ayuda a una industria a lucrarse de ello y me había apuntado algunos datos, ¿no? Para a todo esto también quería añadir pues que todo esto del usar y tirar no solo es dañino, digamos, con nuestro cuerpo o con los productos que usan sino con el medio ambiente porque se calcula justo las chicas de I Love Cycle hicieron un post esta semana que recomiendo mucho también ir a buscar y que me ha apuntado aquí algunos datos que ellas mencionan así que todo esto que digo es digamos extraído de su post que dicen que las compresas de media tardan 300 años en desaparecer son las más contaminantes las compresas de un solo uso seguidas por los aplicadores de Tampax y finalmente por los Tampax en sí, ¿no? Y se estima que al año 100.000 millones son desechados a nivel mundial total y que en España los cálculos estiman que se desechan 234 millones solo en España. entonces esto también tiene un coste todos estos números o sea todos estos productos desechables y que es la experiencia que hemos hecho todas al comprarnos la copa es que tú te estabas gastando una pasta ¿no? y entonces ahí también se ve el sesgo de jainero y de clase o sea ¿quién paga todo esto? y otro dato de un autor americano en Estados Unidos calcula que a lo largo de una vida menstrual una mujer se gasta de media entre 2.200 y 2.500 dólares o sea que esto pues te compras tres copas y lo arreglas ¿no? o ya es un grado libre pues ni te digo pero que es mucho dinero y entonces a todo esto hay una campaña aquí en España impulsada por AMBA menstruación digna y también por el segundo encuentro de cultura menstrual que se llama si lo buscáis por Google se llama justicia menstrual y va súper reducido ya que os podéis adherir también si os apetece justamente es para pedir al Estado Español el IVA súper reducido en estos tipos de productos ¿no? que yo no soy partidaria para nada de ellos ¿no? pero que en muchos casos sí que son necesarios dependiendo de la situación de la mujer en la que se encuentre entonces es que es muy es que es un tema que da para mucho ¿eh? entonces además esta sensación de humedad que tú comentabas viene producida en muchos casos por el propio material ¿no? que como dices en las vagas la sangre se seca o las vagas menstruales que hay de cocoro también no te sientes humedad y muchas veces pasa también en los adeslips que la gente lo usa o las mujeres lo usan por pérdidas de orina o por sentirse mojadas y eso hace activa tu cuerpo percibe algo extraño y te sientes más mojada y es un círculo vicioso que al final solo se acaba si te sueltas de verdad eso en vez de acomodarte a la industria que te pone la solución en bandeja de plata pero en realidad no está trabajando para nuestros cuerpos como el tema del olor ¿no? también añadiría esto que también es o sea es muy fuerte porque es un enunciado que aparece siempre en la publicidad de juegan con el miedo al manchado y el miedo al olor ¿no? intotalmente y no tiene tiene perfumes y mil historias porque neutralizan a ver cuando empiezas a utilizar la copa menstrual ves que la sangre no huele o huele muy poco o sea es que el olor viene por la mezcla con los productos químicos de los tampones y las compresas pero la sangre en sí huele como mucho un poco a sangre pero no huele a asqueroso es fuertísimo o sea que es que la misma industria la que crea los problemas que de por sí no existen en la menstruación ¿no? crean los problemas y te venden el producto para que lo soluciones sí, sí es que es ejemplo perfecto porque es como eso cuando ya te cambias a la copa te cambian tantas cosas y incluso si huele hay que saberlo quiero decir es que algo va mal hay que tú tienes que saber cómo huele tu sangre y si en algún momento huele diferente pues alarma ¿no? es que es que es vital quiero decir y por eso la menstruación ahora por fin porque mucha gente ha luchado mucho se reconoce como un signo vital de salud que si todo va bien te indica que tu cuerpo está en perfecto estado y os quería decir también otro ahora miro la la pregunta también eh otros datos de esto que hablábamos de la industria que me había apuntado es de otro libro que también luego le menciono para que tengáis las fuentes que se llama New Blood que es eso que retrata más el caso americano que decía en 2005 un poco hace ya bastante pero bueno eran los datos que menciona el total de empresas de Femcare en inglés o higiene femenina se llamaría traduciendo así entre muchas comitas en castellano ganaron 17 billones de dólares ¿no? esto contando tampones que se lleva el 15% con presas el 69% en salvas lips otro 15% más otros productos esto a nivel mundial generan estos 17 billones de dólares datos de 2005 hace mucho ¿vale? en Estados Unidos ese mismo año de esos millones 2,3 fueron los que fueron producidos en Estados Unidos repartidos en cuatro actores principales que todos conocemos se llaman los cuatro grandes allí que es Procter & Gamble que es el creador de Tampax Kimberly Clark que es el de Cotex que aquí no tiene tanto marca de digamos de compresas o tambones Johnson & Johnson que serían los de OV y luego Playtex Products que aquí también creo que no tienen tanta presencia pero Procter & Gamble o sea Tampax y Cotex y estas cosas pues todas las conocemos ¿no? y entonces todas ellas en el libro también lo explicaba en cómo se sustentan en base al tabú y al estigma menstrual como comentabas ¿no? y dices que son millonadas Sí por aquí mira por aquí nos dicen perdona pero la sangre si huele a ver puede o sea es lo que estábamos diciendo que huele claro que huele porque es un al final es un desecho de tu cuerpo ¿no? pero al menos en mi experiencia y en la experiencia de muchas mujeres con las que he hablado es que en comparación con el olor que desprende al utilizar esos productos químicos aparte que también aquí podríamos entrar en otro tema puede ser por el estilo de vida que llevamos por la comida que consumimos ¿no? o sea hay muchos factores que influyen en el tipo de sangre que tenemos también es importante observarla para 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 saber cuán sanas estamos pues o sea si huele muy mal puede ser como tú decías antes un indicador de que algo no va como tendría que ir de que igual no nos estamos alimentando correctamente o de que podemos tener algún tipo de problema ¿no? o infecciones o quiero decir tiene un olor pues como a hierro como la sangre y si está más estancado lleva más tiempo la copa quizá huele más o huele menos pero no es un olor de tirarte para atrás ¿no? eso sí que creo que lo compartimos todas igual que la orina huele a orina quiero decir es que claro que por aquí los comentarios lo están lo están hablando ¿no? que están unas compañeras sobre sobre este tema que al final también el tema de practicar el sangrado libre o bueno de empezar utilizando la copa y a practicar el sangrado libre también nos libera un poco del tabú ese del estigma de que es que huele mal bueno pues sí pues a ver huele normal es visible o sea no va a ser algo invisible es algo que está ahí ¿no? tenemos creo que que lo importante es darle el espacio de decir vale es un hecho está ahí ¿no? hemos pasado quizás de los anuncios primeros anuncios de productos de higiene menstrual que se dice que era un monstruo un estigma una cosa a combatir escóndole no sea caso que te arruine la vida ¿no? a ser algo maravilloso de colores que bueno que cuando tienes la regla tienes que salir en patines y ponerte para abajo porque es que vamos es una experiencia tántrica a ver punto medio ni una cosa ni la otra es un hecho que está ahí no queramos ni ocultarlo ni disfrazarlo el tema es que se crean muchas ficciones alrededor de esto ¿no? sino aquí una recuerda que es que de pequeñas nos tomábamos las heridas de lamer la sangre ¿no? y que tiene este punto pues que huele a hierro y que ya está ¿no? y eso pues que no vamos a hacer perfumes ahora yo creo de eso pero que sin más ¿no? o sea como que parece que las mujeres tengamos que estar recordando cada dos por tres que también cagamos y que también orinamos no sé es como que ya está no pasa nada y te quería preguntar por todos estos métodos que estamos hablando ¿no? ¿cuál ha sido la evolución histórica? porque vamos a ver en muy pocos años hemos pasado a utilizar o sea todo el mundo utiliza y parece que no podemos vivir sin tampones y con presas y que ¿no? yo me acuerdo de cuando era más chiquita cuando me llegó la regla de preguntarle a mi madre y antiguamente ¿cómo lo hacían? ¿no? ¿cómo lo hacía mi abuela? la generación de mi abuela y anteriormente o sea en toda la historia ¿cómo se ha vivido con la menstruación? ¿se ha recogido? puede ser que nuestras antepasadas tuvieran esa conciencia del sangrado libre no sé ¿cómo es esto? porque realmente esto de recoger la sangre es algo muy de los últimos cien años pero como mucho como muchísimo esto me lo pregunto yo mucho también o sea realmente no tenemos datos ni información y no yo estoy muy interesada en ello pero eso por el volumen de trabajo que tengo en la tesis pues no puedo tampoco dedicarme tanto como me gustaría al tema pero o sea yo primero no tampoco soy partidaria de romantizar de quizá antes siempre lo hacían ¿no? y eso pero quizá o sea como soy historiadora me gusta mucho trabajar con datos entonces no lo sé no tengo datos para ello es una cosa que me encantaría investigar porque estoy segura que se puede sacar mucha chicha y muchas cosas lo que sí que tenemos datos es como tú dices de los últimos cien años y registros y ya documentos que nos explican cómo ha sido este cambio por ejemplo la copa que todas la vemos muy reciente en realidad se patentó en 1937 si no me equivoco ahora por ley espera tengo aquí apuntado Chalmers en Estados Unidos pero se empezó a usar más masivamente entre comitas aún cuando se patentó otra copa que se llamaba The Keeper que ya era de látex o de caucho pero aún así era mucho más rígida que la que conocemos ahora y esta surgió en 1987 en el mercado en Estados Unidos sobre todo y la que conocemos ahora es de 2001 la Mooncap de silicona médica que empezó el boom de las copas es patentada en 2001 o sea es hace nada digamos luego antes las abuelas sí que usaban más lo que era los paños hasta que se ponen se empiezan a entrar en el mercado con fuerza las compresas digamos de usar y tirar pero sobre todo quería centrarme en el tema de los tampas porque creo que es muy ilustrativo de cómo se han lucrado y construido toda esta necesidad sobre el cuerpo de las mujeres y a costa de sus vidas literalmente porque son casos muy graves y es el caso de la introducción de un nuevo modelo de tampas en 1975 en el mercado americano insisto esto os lo voy a enseñar luego os lo cito y os lo explico bien o sea todo esto está aquí ahora saldrá algo ves pero es New Blood ¿vale? de Chris Bobber aquí está todo explicado para decir que o sea creo que es muy importante citar las fuentes o sea todo esto es gracias a gente que ha escrito y ha hecho la investigación en profundidad en 1975 se entra en el mercado una nueva marca de tampones superabsorbentes que se llama Relay ¿vale? de Procter & Gamble de uno de estos cuatro que decíamos antes gigantes la publicidad mismo la vendían pues como una panacea que un solo tampax te absorbe toda la regla ¿vale? estamos en un momento en que no está regulado aún nada y que como producto para la menstruación no tienes que pasar controles digamos de calidad como hay ahora entonces una vez empezó a salir al mercado empezaron a detectarse en masa los primeros casos de síndrome de shock tóxico que no sé si todo el mundo está familiarizado pero es esta toxina que se libera dentro que se crece exponencialmente y que puede llegar a causar la muerte ¿no? y todas creo que hemos visto en las noticias casos de síndrome de shock tóxico había una muy famosa una modelo que tuvieron que amputarle una pierna o dos ahora no lo sé las dos sí y bueno que realmente si no se coge a tiempo puede ser letal entonces casi fue una epidemia me he apuntado los datos para poderlos decir bien a inicios de los años 80 se procedieron 38 muertes solo a inicios de los años 80 ¿vale? y se denunciaron más de 2.000 casos o sea 38 mujeres murieron porque se introdujo este tampón en el mercado y entonces a partir de aquí el activismo menstrual se empezó a organizar Procter & Gamble retiró el tampón superabsorbente RELAI antes de que llegaran las demandas pero se produjo una ola tan grande de concienciación y de decir esto no puede ser o sea no sabemos lo que estamos introduciendo en nuestro cuerpo y además nos mata en ocasiones y entonces se organizaron para pedir que la industria primero regulara los niveles de absorbencia lo que ahora uy espérate perdona perdona que te corte es que me sale que quedan medio minuto o sea esto se va a cortar de repente lo cortamos y continuamos no sé no sé si pero las preguntas que no se pierden que no se pierdan nos hablan de Casilda Rodríguez si esa la quería mencionar también bueno chicas nada que se corta a la hora lo de siempre vamos hola la cámara hola ya está rápido o sea espero que lo estéis disfrutando también las que estáis por aquí porque se me está pasando rapidísimo yo a mí también o sea es que claro de repente ha sido como ¿qué? ¿cómo que ya ha pasado una hora? o sea no nada nada pues nada bueno yo lo he guardado ya lo he subido a Instagram TV que ahora hay la opción esta creía que me saldría para bajarlo pero no sé por qué no sé no bueno en fin bueno lo que estabas hablando ¿no? bueno espera dejemos que entre la gente porque está alimentando pero sí o sea básicamente es como un ejemplo que comentaba que es paradigmático de cómo me alegro mucho que os guste de cómo gracias Nerea y si hemos dejado alguna pregunta quizás sin responder creo que una que he visto así súper rápido que he cazado era sobre las pérdidas de orina y si pueden mejorar con con especialistas de suelo pélvico y sí absolutamente y eso dirigiros a ellos o sea luego daré más referencias pero sobre todo Marta Torrún para las que estáis en Barcelona sino por Instagram mismo tenéis muchas cuentas yo como es con ella con la que más trabajado o referenciado es la que más conozco y yo misma he ido justamente para que me haga una visita creo que hay otro que se llama en forma por dentro pero si ponéis suelo pélvico fisiosexología así como en el buscador de Instagram tendréis un montón de cuentas que es que difunden mucha información súper valiosa ¿no? y si te parece retomo o quieres sí, sí totalmente lo del síndrome del shock tóxico de los tampones pues en tema estrella sí a inicios de los 80 se murieron estos 38 casos ¿no? 38 personas mujeres y entonces se inicia una campaña justamente pues de denuncia por un lado y luego por otra de reclamar las principales reclamaciones serán uno que se regulen los niveles de absorbencia de los tampones que es lo que hoy conocemos nosotros como Tampax Lila Tampax Verde Tampax Naranja o sea eso hasta ese momento quizá la marca Tampax pues tenía sus niveles pero luego te ibas a la marca Ausonia ahora me lo invento porque no sé si venden Tampax y su Tampax Lila no era equivalente a Lila sería un naranja entonces provocaba mucha confusión porque quizá tú querías el más pequeñito y te acababas poniendo otro más grande que al final pues podía desencadenar si no está adaptado al nivel de absorbencia que necesita tu cuerpo que ya por sí sabemos que es negativo ahora pero en ese momento digamos que tienes más probabilidades de sufrir un síndrome de shock tóxico luego segunda reclamación que hacían y es que esto insisto porque son 10 años de lucha que lucharon en Estados Unidos y que nosotras hemos podido beneficiarnos de ello porque nosotras todas conocemos los Tampax de colores te gustan o no pero los conocemos digamos con esta mejora dos incluir un cartelito digamos un prospecto advirtiendo el que todas hemos visto también en la cajita de que es el síndrome de shock tóxico y esto también se consiguió y también nosotras cuando abrimos una caja de Tampax adolescente pues te sale el papel que nadie se lee pero que te que explicaba que era el síndrome de shock tóxico que eran los cuáles eran los síntomas para que tú pues si sentías algo así pudieras realmente quitarte el Tampax de inmediato y tercer punto que querían conseguir y esto no se ha conseguido aún es que publicaran toda la lista de ingredientes completa en la caja misma de Tampax y que sea pública de que contenía un Tampax o un Tampón digamos estoy diciendo la marca que tenemos como esta pero me refiero a Tampones en general y bueno fue una de las grandes luchas en ese momento del crismo menstrual estoy abriendo la ventana y perdón si suena es que tengo calor perdona me repito vale perdón sigue y eso y muchas de estas luchas nosotras pues las hemos nos hemos beneficiado de ellas aunque y luego hubo pues cuando ya se cansaron digamos de batallar contra el sistema digamos la industria de allí y ver las pocas sanciones al final que llegaban a obtener se giró el movimiento y esto lo explica muy bien eso este libro que pasó de este momento de querer emprender acciones legales a volcarse hacia las alternativas ¿no? como sería entonces pues el resurgir de la copa las compresas de la tela el unirse en círculos de mujeres el do it yourself digamos tú te haces incluso tus propias compresas de tela y todo este movimiento y cómo cambió a lo largo de los años pues lo explica súper bien este libro y me parece como súper interesante tener esta historia viva de decir es que hay mujeres que murieron por menstruar y porque les introdujeron en el mercado un producto que no estaba bien testado ¿no? porque no tenían la necesidad de hacerlo digamos y que fueron ellas las que consiguieron que justamente nosotros no sufriéramos por eso ¿no? con todos los inconvenientes que siguen teniendo los tampones pero sí que son mucho más seguros de lo que eran antes que sirvieron como de conejillo de indias prácticamente pues las primeras generaciones que los usaron qué fuerte porque es que es esto o sea es que nos encontramos que en esta cultura nuestros cuerpos incluso los productos que se diseñan en principio para nosotras realmente hasta qué punto están hechos para nosotras o para que nosotras encajemos en este sistema patriarcal y capitalista ¿no? Claro porque realmente no hay un interés en que nuestros cuerpos estén visibilizados y bien estudiados sino en hacer de nuestros cuerpos otro nicho de mercado ¿no? Bueno pues vender y ya está ¿no? y no realmente no hay un interés en mejorar nuestra experiencia ¿no? Pero bueno es que al final es esto o nos lo hacemos nosotras mismas o aquí vamos en un sistema patriarcal ¿qué quieres? Después también te quería hablar bueno si no tienes nada más que decir sobre este tema no sé si igual te he cortado seguimos también tenemos tenemos ligado a todo esto ¿no? tenemos asociada a la menstruación toda una sintomatología ¿no? y no sabemos hasta qué punto es natural y hasta qué punto es cultural por ejemplo el tema de la hinchazón de tener el estómago indispuesto el mayor dolor o mayor sensibilidad en los pechos o sea nos cambian incluso sentidos como el olfato tenemos mayor frecuencia al hacer a ir a orinar ¿no? más presión en el intestinal entonces todo esto se debe a y aparte del dolor que siempre el gran acompañante ¿no? de la menstruación en nuestra cultura o sea siempre asociamos mañana me viene la regla esto ya implica que voy a sufrir que voy a estar imposibilitada ese día ya no porque físicamente tenga el cuerpo con unos síntomas o sea con no me gusta decir síntomas porque es patologizar ¿no? un poco con bueno pues unas reacciones del cuerpo un estado del cuerpo pero ¿hasta qué punto esto nos tiene que impedir? ¿hasta qué punto esto tiene que ser doloroso cuando es un proceso natural de nuestro cuerpo ¿no? Claro esto sobre todo lo saben muy bien las que se dedican pues al ciclo menstrual ¿no? Susa Sanz por ejemplo es otra referencia que os diré después que la podéis encontrar en Instagram o Judith León también en Instagram como saber mujer que no se cansan y no se van a cansar nunca pues de repetir pues que no es normal que duela la menstruación y que sí es un proceso inflamatorio que sí que puedes notar pues que se te hinchan un poco más los pechos que retienes un poco más de líquido pero en sí una menstruación sana no tiene que conllevar incomodidad ¿no? a nivel sintomático no tiene que ser incapacitante puede ser que ese día pues no sé a mí me está pasando en las últimas menstruaciones que se me hinchan más los pechos de lo normal para mí ¿no? estamos en confinamiento no me he podido hacer ejercicio quiero decir si te conoces tienes un seguido de parámetros que sabes que es normal para ti que no y cuando pasa la raya de ya ni se ajusta nada pero hemos normalizado tanto cosas que son de ir al hospital no al hospital pero bueno en algunos casos sí en la endometriosis por ejemplo ¿no? los hemos normalizado tanto como algo normal que ya casi nos hemos olvidado de que es posible menstruar sin dolor y casi tan panchamente ¿no? porque es difícil menstruar en una sociedad patriarcal ¿no? que no te dejas espacio y que te impone seguir los ritmos pero hay que tener muy presente que unos pechos demasiado dolorosos no es normal tampoco ¿no? un dolor ya ha quedado claro que no es normal ¿no? y que hay que investigar cuál es la causa o sea que no vale ir al ginecólogo y que te diga tómate la pastilla que eso hablaremos luego ¿no? sino que siempre sin culpabilizar a la persona o sea si a ti te dolen demasiado los pechos es que no es tu culpa o sea quiero decir que estamos tan desinformadas que no es que luego diremos al final todas las recomendaciones sí el directo se queda grabado y lo subimos a YouTube o sea no os preocupéis por esto entonces primero hay que tener muy claro cuál es tu normalidad que insisto tendría que ser no sintomática pero que un poquito pues de hinchazón sí entonces que se ajusta de esta tu normalidad para que te salten las alarmas ¿no? entonces no contentarnos con siempre ese estado de me van a venir la regla ya sé que es así dosibucrofenos o lo que necesite y a tirar para adelante ¿no? porque eso es te está indicando que algo no va bien sin que sea o sea insisto porque muchas veces en los talleres pasa a veces y cuando se saca el tema parece que nos sentamos culpables ¿no? de cuando algo no va bien con la menstruación y es como si a ti te duele la barriga sentir culpable pues no ¿no? pues a lo mejor si has comido algo que estaba mal y tú ya olías que estaba mal y te lo has comido pues a lo mejor piensas oye pues a lo mejor un poco culpable sí que soy pero si no ¿no? o sea no vamos al médico con esta culpa cuando no sé es como yo hice un viaje a Marruecos pues lo típico que te pasa pues te comes algo y no dejé de ir al niño ¿no? entonces pues luego al volver tuve que ir al médico y ya está o sea quiere decirlo a su mismo también esto es género es género o sea es sentirnos culpables por menstruar y por sentirnos mal por menstruar cuando no es nuestra culpa que nos sintamos mal y que nos duela es que es producto del sistema en el que vivimos entonces tenemos que normalizar el hecho de si algo va mal tenemos todo el derecho del mundo a una explicación médica de que va mal y no de un parche y o sea cuando a ti te han dado todas las opciones de mira tienes que hacer esto tienes desde el punto de vista médico tu diagnóstico es este tienes que dejar de beber esto tienes que hacer no sé qué tienes que tal y no lo estás haciendo ahí ya si te quieres sentir culpable pues estumentamente pero si no con lo perdidas que vamos pues no porque además no parece como que si te duela no seas como buena feminista o no seas que esto pasa mucho también como en las veces que he hecho talleres y es como no o sea no no estás mal es simplemente pues que no el sistema no te da las herramientas como te las daría si fuera una gastroenteritis ¿no? y no sé cómo lo he dicho pero o sea ya está una vez lo que nos pasa es que tenemos que picar mucha piedra y esto lo veo también con amigas de alrededor para encontrar un ginecólogo o una ginecóloga que realmente te ayude a encontrar un diagnóstico ¿no? y por eso recomiendo pues si ha pasado esto de ir a la seguridad social y no tener esa respuesta siempre pues segunda opción y pues ver a gente especialista en estos temas como son Chusa Sanz o como son Judith León que ellas tienen un abordaje mucho más amplio y os pueden dar las herramientas para hacer un diagnóstico de la causa ¿no? ¿cuáles pueden ser las causas de los dolores? pues depende de la persona infinitamente o sea puede ser y yo de verdad os digo no soy especialista todo esto lo sé de haber leído mucho pero en ningún caso yo me puedo comparar a alguien que pueda hacer un diagnóstico pero de exceso de estrógenos y entonces eso es lo que hace que tienes los pechos muchos más sensibles y dolorosos a falta de progesterona que es lo que hace que puedas sentir más dolor porque la progesterona lo que hace es que te da un estado que es la hormona que se produce en la segunda parte del ciclo una vez hemos ovulado te da este estado más de calma que si no está o no están los nivelos óptimos es cuando nos sentimos más irritadas ¿no? y cuando se asocian todas estas cosas relacionadas con la premenstrualidad cuando falta justamente el síndrome premenstrual ¿no? que se dice el síndrome hay que investigar la causa o sea dos personas pueden ser muy diferentes puede ser dieta puede ser estrés puede ser ser mujer en esta sociedad quiero decir es que son mil cosas pero hay que encontrar la causa quiero decir no es magia divina que a ti te duela y a mí no es ir a gente es encontrar el profesional que te sepa hacer un diagnóstico entonces hay veces que hay enfermedades que son crónicas como la endometriosis o que es muy difícil de curar pero que una vez tienes el diagnóstico puedes hacer mucho más para ganar en calidad de vida y hay otras veces que tienes dolor y es algo que solucionando eso ya desaparece y entonces pues ya vives mejor puede ser rigidez de útero como decía antes estar sentados de no moverlo y que con a gente con unas sesiones de yoga sesiones no porque esto hay que mantenerlo ¿no? o danza oriental pues ve que mejora y si a otra persona le pasa lo mismo pero no es rigidez sino que le viene pues eso por una falta de porrogestirona a lo mejor por mucha danza del vientre que haga pues no se lo soluciona entonces hay que ir mucho a reclamar nuestro derecho a un diagnóstico o sea y es una putada porque eres el paciente pero te toca picar piedra a ti ¿no? cuando en realidad tendría que ser el sistema quien te dijera oye mira te vamos a ayudar queremos que estés sano vamos a darte estos recursos y ahora mismo no es así bueno sana ¿no? diría porque al final precisamente este es el tema que como la menstruación es un tema de mujeres nuestros cuerpos siempre han estado invisibilizados han quedado a un segundo plano y si menstruaran los hombres seguramente beberían la sangre del santo grial o sea sería como bueno no sé qué tipo de rituales se harían pero estamos vamos yo estoy muy segura de que sería completamente una experiencia distintísima ¿no? nos decía Nerea que también una de las causas podría ser los químicos mismos de los productos de higiene menstrual sí pero eso también hay que ir más como dentro del cuerpo digamos eso puede pasar o puede dinamitar cosas pero en general suele ser más desajuste pero insisto no me meto mucho en ello porque lo sé de haber también estudiado mi propio ciclo ¿no? y de haber hecho este proceso yo te quería comentar que seguro que te gustaba la referencia a la que dices esto hay un texto de 1978 digo de memoria del año ¿eh? no o sea si no está así en Google no me hagáis caso de Gloria Steiner que se llama se titula precisamente Si los hombres menstruaran ¿no? y hace toda una oda de mundo al revés de estaríamos comparando ahora cuánta sangre has menstruado al mes a ver quién la tiene más larga entre comillas ¿no? entonces es un texto muy divertido y que se creó justamente en este esta segunda ola este momento de también de reivindicar un diferente trato en el ginecólogo en el parto etcétera entonces seguro que te va a gustar por eso te lo te lo Sí, sí mira es que me lo acabo de apuntar porque enseguida cuando termine la entrevista voy a ir a buscarlo también bueno yo he visto hablar así bueno todo lo que te digo siempre es por redes de otras artistas menstruales que has ido mencionando el clítoris como nuestro gran aliado para ayudar a paliar el dolor ¿no? porque yo he leído que los al tener un orgasmo se producen una serie de contracciones uterinas y estas nos pueden ayudar a un poco como darle una sacudida ahí para para aliviar el dolor aparte de todas las hormonas que se suelten al momento de recibir ese placer del orgasmo ¿no? o sea además de invisibilizarse todo nuestro proceso y de patologizarlo y de convertirlo en algo doloroso va y se esconde también el órgano que igual nos podría ayudar a acabar con esto o sea a pasarlo mejor ¿no? y también es verdad que comentándolo con muchas mujeres somos muchas las que cuando estamos menstruando sentimos mayor deseo sexual ¿no? ya no de deseo sexual con otra gente sino de estimulación está todo ahí como muy latente ¿no? tal cual es que ya lo has dicho perfecto esto también lo dice muy bien Fer de Fer había una vez una mujer insisto luego os diré repetido ¿no? pero como van por temas ella lo explica fenomenal también nos puedes ir a ver su cuenta también tiene cursos y packs y hace mucha difusión sí sí bueno es que al final se trata de de lo que estaba diciendo básicamente una silenciación total de nuestros cuerpos de y también de nuestra ciclicidad porque esta también es una pregunta que tenía preparada para para preguntarte claro nosotras funcionamos diferente de los hombres en principio o sea vivimos en un sistema en el que todo está pensado de una forma muy lineal ¿no? como si tuviéramos que estar con el mismo estado físico y anímico durante toda la vida y es verdad que tampoco los hombres están siempre igual porque toda la vida pues hay etapas en la vida hay momentos en los que estás más de bajón hay momentos que tal pero es que las mujeres especialmente tenemos o sea nuestra vida está regida por un ciclo de cuatro fases muy claras ¿no? que también puede tener relación con la luna el hecho de que sea un ciclo de veintiocho días ¿no? como todo el hecho de que nosotras seamos cíclicas nos afecta el hecho de desconocerlo como nos afecta negativamente ¿no? y también te quería preguntar por la relación con la luna porque hay ese libro también luna roja que es muy muy famoso hablemos un poco de esto sí yo debo decir sinceramente de luna roja soy cero fan y porque está escrito desde Miranda Gray y sí que yo creo que puede ayudar mucho en un primer momento si no has leído nada más pero si lo lees un poco más tarde te das cuenta que es desde un punto de vista muy capitalista americano en el sentido de conocer las fases del ciclo pero para ser megaproductiva en cada una de ellas ¿no? y de hecho tiene un segundo libro que justamente es cómo ser productiva o algo así las cuatro frases ahora no sé una cosa así ¿no? y entonces como que a mí personalmente no me no sé no me satisfajo y no sé si se dice así creo que me acaba de sonar fatal satisfizo el típico irregular extraño bueno por esta parte ¿no? o sea por el sentido de cero explicación histórica o o muy desde siempre las mujeres han estado pero sin ir más allá del tema ¿no? análisis de género o de cualquier cosa entonces yo creo pues que si te lees el libro con 14 años pues genial y que te puede aportar mucho pero que para quizás si ya estás en otro momento no y pero creo que sí personalmente y puede aportar el hecho de relacionarlo pues o con las frases de la luna o con arquetipos que es lo que proponen también otras educadoras menstruales porque eso ayuda digamos a hacer el click de entender para lo que sirven los arquetipos quieras creerte pero no pero que sirven justamente para trasladar una información compleja a un formato simple y que nos enteremos como fácilmente y entonces en este sentido también quería recomendar pues mucho el libro de Ana Salvia Rivera que luego os lo digo otra vez que es Viaje al ciclo menstrual está en castellano y catalán ¿vale? yo lo tengo en catalán explica súper bien tanto desde el punto de vista digamos fisiológico todas las fases con con diagramas mira es que maravillosamente como cambia el flujo y luego te hace la explicación pues también de las fases desde el punto de vista de los arquetipos en el sentido de pues para que tú tengas la información y si quieres lo compras y si no pues no pero creo que a mí me gusta mucho más este punto de vista de yo te doy toda la información y tú haces la lectura que te apetezca hacer ¿no? entonces en este sentido siempre se relaciona o la explicación básica para resumirla muy así rápido es se equipara la fase menstrual con el arquetipo de la bruja y la luna nueva como momento de recogimiento y de de soltar digamos luego la preovulatoria sería el momento de la doncella hay otras que la llaman la virgen yo prefiero la doncella que es la creciente ¿no? en este momento de que estamos empezando a ovular estamos empezando a sentir como que nuestro cuerpo se carga un poco más las pilas luego la ovulatoria sería la madre este momento en que puedes gestar todo lo que quieras en tu interior ¿no? que puedes concebir porque estás ovulando que es una fase súper cortita es que lo notamos en dos días ese momento en que dices ¡buah! que piel más fina que todo como que estás a tope es no sé es como muy cortito pero que si empiezas a hacer como el registro o ganar conciencia lo notas ¿no? y luego pues sería el arquetipo de o la hechicera o la anciana según como lo encontraréis de diferentes maneras que se equipararía con la premenstrual y la luna decreciente que se dice que estamos más intuitivas o para adentro pero no no forzosamente ahora me sale no necesariamente forzosamente a veces me voy un poco a mí me pasa todo el rato vamos a ver no te preocupes no necesariamente es una premenstrual explicada desde este arquetipo justamente mala como tenemos nosotras interiorizado desde pequeños sino que sería una premenstrual pues eso más intuitiva creativa es la palabra que se asocia más de ideas de dejar fluir y lo que sí que quería hacer un apunte es esto de los 28 días que sí que ayuda mucho a explicarlo cuando lo hablas con las frases de la luna y decir pues mira tal ovulas el 14 te viene el 28 pero creo que es necesario desterrar un poco este patrón porque casi nunca lo cumplimos el de los 28 días y casi nunca ovulamos el 14 y esto es lo más importante que creo que hay que interiorizar el ciclo menstrual es una totalidad y el evento más importante del ciclo menstrual es la ovulación no es la menstruación entonces tenemos que empezar a poner el foco ahí y aprender de verdad a saber a identificar cuando estamos volando si lo estamos haciendo bien bien en el sentido con los parámetros de salud y si todo va bien en la ovulación la menstruación va con ella digamos después pero si no es cuando se producen los desajustes y entonces es mucho más signo de salud una buena ovulación que no una menstruación a los 28 días ovulando al día 18 eso te está diciendo que tu cuerpo digamos necesita inputs o necesita cosas ¿no? y entonces quería hacer como este énfasis porque es verdad que sirve mucho como a nivel explicativo y todas las gráficas las veréis con fases del ciclo 14 28 y viaje al ciclo menstrual de Ana Salvia Rivera y en cambio si empezamos a romper un poco estos parámetros y justamente si vais a las cuentas de saber mujer pues ella lo empieza a hacer en plan pues un ciclo de 31 días ovulas a día 15 pues es un ciclo sano y perfectamente entonces como para intentar poner el foco en la ovulación y no tanto como en esto pero es verdad que ya acabo es verdad que si empezamos a hacer pues la conciencia de registrar y además es un libro eso yo creo que como primer libro es maravilloso porque hay ahora os enseñaré os enseño esta parte que es a ver no hay diagramas lunares y menstruales para ir apuntando con colores si quieres para realmente es un buen ejercicio al principio si no lo has hecho nunca para darte cuenta de esta ciclicidad y para hacer uno tras otro tras otro y ver dónde están los colores si tu azul es triste y tu amarillo contenta pues dónde están en el ciclo y a veces se cumple que en ovulatoria estás al tope y a veces no y no pasa nada porque a veces cuando empiezas con esto parece que tengas que cumplirlo todo también y no totalmente pasa a veces de decir que ver referentes de si mira es que la ovulatoria está súper alegre y yo a veces en la ovulación de estar como peor que en menstruación que representa que es cuando estamos como de más bajón o más así entonces también es importante en el creo remarcar eso que dices que al empezar en el proceso no querer cumplir con los parámetros de ningún libro sino observarnos y ver nosotras cada una cómo funcionamos totalmente porque cada mujer al final es un mundo sí que es verdad que o sea todas biológicamente tenemos el mismo funcionamiento todas tenemos en común que vivimos en este sistema patriarcal y capitalista pero al final somos individuos con circunstancias distintas con dietas distintas etcétera etcétera y todo esto influye en nuestra forma de vivir nuestro ciclo está siendo súper interesante toda esta información que estás dando y bueno y al final ya lo repetimos para las que lo vais preguntando que al final quería nos dará las referencias de toda esta bibliografía que nos está entonces también el hecho de ser cíclicas un poco bueno lo he introducido un poco antes el tema de la sexualidad del placer ¿no? ¿cómo nos distingue esto también de los hombres? porque no tenemos el mismo nivel de deseo sexual en las distintas fases sí eso también depende mucho como decía de cada mujer ¿no? o sea habrá mujeres que en menstruación no tengan ninguna ganas de sexo y otras que sí o la misma mujer en distintos ciclos el mes anterior tenías unas ganas que flipas pero el siguiente nada de nada ¿no? totalmente yo esto como tampoco soy experta en eso y eso no quiero como hacer instrucismos quiero recomendar a Sonia Zinas y a Placer con Sentido es el nombre de la cuenta Sonia Zinas también tiene ciclos y tiene talleres sobre el ciclo menstrual en relación también justamente ella es sexóloga y es una maravilla seguirla así que se lo recomiendo mucho y tiene mucho esta visión feminista y de tener en cuenta que se está haciendo un taller es que vivimos en esta sociedad ¿no? y Placer con Sentido practica también el sangrado libre entonces encontraréis también algún vídeo de ella explicando para ella qué sensación tiene pues eso cuando practica el sangrado libre entonces como que me remito a ellas en este punto y el tema que antes también ha salido un poco pero así como de pasada de los anticonceptivos porque a ver las mujeres en principio somos fértiles como has dicho tú antes durante la ovulación que estos son unos 5 días de los 30 que tiene el mes ¿por qué somos nosotras las que tenemos que tomarnos la píldora anticonceptiva? ¿por qué está tan expandido su uso y por qué nos la nos la recomiendan las ginecólogas y ginecólogos a la mínima que tenemos un dolor ¿no? lo que tú lo decías antes cuando tratábamos del tema del dolor vas y venga pues tómate la píldora que esto te la regula no sé que no la regula o sea que encima la información que nos dan desde los profesionales sanitarios es sesgada que no la regula que la elimina bueno hablemos de esto porque al final es un tema también muy importante es un parche como tú decías y no va a la solución de raíz ¿no? sí la causa de esto es como apunta aquí el diario de una mujer cíclica es el patriarcado claro es que yo creo que la píldora o sea tuvo la gran suerte de surgir en el momento en que surgió a los años 60 y de aliarse o presentarse a sí misma como pues este momento de liberación o digamos que que todo está propagando y nosotras seguimos bebiendo de ella y tienes que cavar mucho para deshacerte de eso y estamos en los 2020 ¿sabes? y claro se hizo tan fuerte el nudo píldora liberación de la mujer o gestión de la fertilidad cuando en realidad es pues anulación de la fertilidad eso es muy difícil de digamos de deshacer a la gente pues trabajando mucho en eso y de nuevo pues Chusa Sanz todas las que están trabajando en torno al ciclo menstrual no se cansan de repetirlo como has dicho la píldora inhibe la ovulación que es el evento más importante que sucede en un cuerpo de la mujer cada X días que sea tu ciclo ¿no? entonces eso tiene un riesgo quiero decir no es lógicamente se han ido perfeccionando pero no es inocuo en nuestra salud también hay que saberlo entonces para esto ya acabo poniendo una librería aquí para vosotras totalmente ahora mismo Mujeres, Salud y Poder Carme Valls Llobel seguro que muchos ya lo conocéis tiene un capítulo para cada etapa tiene un capítulo sobre parto un capítulo sobre menstruación etcétera y ella explica muy bien pues como empezar a estudiar el ciclo menstrual es muy reciente es de los años 80 creo que lo cita o sea hemos conocido antes como abolir algo que no entenderlo o sea hay más estudios dedicados a la abolición del ciclo menstrual para la píldora que no estudios que expliquen la fisiología de que funciona que beneficios tiene que pasa y por eso también llegamos a extremos de nuestras dolencias de alteraciones del ciclo no las no las están tratando ¿por qué? porque no hay estudios aún sobre endometriosis y están ahí las de asociaciones de afectadas por la endometriosis o en Ducat en Cataluña por ejemplo pues picando piedra para que se hagan estudios ¿no? y creo que una de las propuestas era que que justamente se hiciera un amarato no sé si sois de Cataluña pues conoceréis el amarato de TV3 pues como para visualizar también era una campaña que surgió en diciembre creo hemos llegado al punto de que no enviarden nosotros es que tienes que recurrir a este tipo de eventos ¿no? pero Karma Vice Ued lo explica muy bien y además explica también los riesgos que tienen que han tenido ciertas marcas o ciertas ahora no sé decirlo versiones de la píldora asociadas algunas a cáncer de mama en la premenopausia y eso o sea tiene esta frase que la tengo marcadísima que es antes de abolir lo que existe sería mejor empezar a entenderlo ¿no? o sea es que ya que la intervención totalmente sin el estudio secuencias a largo plazo puede causar más daños que beneficios y nada más que añadir ¿no? entonces sí que o sea creo yo creo que todas hemos hecho la experiencia yo personalmente no he tenomado nunca la píldora como os podéis imaginar en parte gracias a mi madre ¿no? que me ha dado todo este conocimiento desde muy pequeña pero sí que veía que a mi alrededor pues a la que hice 18-20 años pues tenía casi todas mis amigas tomando la píldora y es todas se la toman o sea las mujeres todas se toman la píldora así como como quien bueno de verdad o sea a mi me preocupa y me causa mucha impotencia porque además se lo digo les digo que esto es veneno que esto es muy malo que de verdad que mira les paso artículos y la gente como si nada porque tenemos también las mujeres super naturalizando esto adaptarnos a este sistema no cuestionar nada de lo que nos viene dado porque bueno tampoco tenemos las herramientas ¿no? y es todo un trabajo o sea tienes que tener ganas de meterte en ese jardín que al final es un jardín que te implica a ti directamente pero bueno entonces preferimos esto bueno pues me tomo esto si me lo receta el médico será que tan malo no es bueno te lo receta un médico una médica sin sin tener una perspectiva sobre tu cuerpo real ¿no? o sea también creemos muy a ciegas en un sistema médico que no deja de estar dentro de un marco patriarcal y además nadie se pregunta sobre anticonceptivos químicos o sea hormonales masculinos o sea ¿por qué tenemos que ser nosotras? alguien se pregunta por la pastilla para los hombres sí que ha existido algún intento no sé qué pero no está extendido como está y a los hombres parece que a veces también les molesta que hables de esto y como que si no te quieres tomar la pastilla es que eres bueno no sé pues una bruja mala que no quiero complacerles ¿no? o sea vamos a ver también nos había preguntado una seguidora sobre qué métodos anticonceptivos son aconsejables en una relación heterosexual a ver también estamos aquí asumiendo esto hablamos de las mujeres que tienen relaciones heterosexuales o que son bisexuales y tienen relaciones con hombres porque evidentemente las lesbianas no lo necesitan entonces qué qué es lo más recomendable ¿no? yo personalmente y volviendo a esto de la píldora que si tú tienes la menstruación que te viene de pequeña entre 11 13 años la menstruación tarda unos 7 no sé si lo digo bien 7 o 9 años en regularizarse en encontrar su ritmo en tu cuerpo entonces eso hace que cuando llegas a los 18 vientes cuando realmente tienes un ciclo menstrual que podría ser sano o no entonces tendría que ver qué pasa pero digamos que tienes ha estado tu cuerpo haciendo todo este proceso y justo cuando empieza a arrancar bien tú lo cortas ¿no? entonces te impides a ti misma ver qué pasa o sea cómo es tu ciclo menstrual normal ¿no? y si hay cualquier problema queda también apagado en ese momento entonces no solo a nivel de autoconocimiento de es que creo que tendría que hacer el ejercicio todo el mundo mínimo dos años o más saber cómo es tu ciclo menstrual sano sino que eso te está privando de un conocimiento que es sobre la gestión de la fertilidad y yo soy heterosexual y esto es algo que he aprendido hace muy poco justamente por meterme en todo esto de la menstruación y sangrado libre porque antes pues yo usaba el condón y ya está sin más o sea nunca nunca he querido tomarme la pastilla y he probado en algunas ocasiones el diafragma pero no me ha gustado nada entonces para mí el condón no era un problema para mi pareja tampoco así que yo siempre he usado este método pero ahora con una pareja ya más estable digamos y previa también que esto es muy importante pues asegurarse que los dos estáis sanos que parece mentira pero como que la gente pues no se hace las pruebas y tienen múltiples parejas y pues nosotros nos hicimos las pruebas antes está todo bien y hemos empezado a usar el método sintotérmico y esto creo que es algo también si el sangrado libre se tendría que conocer el método sintotérmico en la cabecera de tu cama cada día o sea es un método de fertilidad de autoconocimiento que no tiene nada que ver con el método del ritmo ni nada que ver con cualquier cosa que os podáis encontrar en las apps de predicción del embarazo o sea eso cero olvidaros de eso el método sintotérmico lo que consiste es a partir de biomarcadores saber en qué momento del ciclo estás exactamente porque cada mes cambia cada ciclo es diferente entonces solo consiste en que te tomas la temperatura a primera hora de la mañana que es la temperatura basal cuando te acabas de levantar sin hacer nada más y tú te lo vas apuntando es que en este libro también lo explica es que es maravilloso lo compréis ya entonces tienes esta gráfica y vas apuntando pues tu temperatura ¿vale? otro indicador es el flujo entonces ver si tienes parámetro de sequedad si tienes parámetro de más humedad o si ya va apareciendo esa moco clara de huevo ¿vale? hasta que tú vas apuntando todos tus parámetros y en un momento verás al principio creo que no tengo aquí ningún ejemplo pero os dibujo aquí a ver no sé si tengo es que me sabe mal en este libro bueno total que la línea lo hago con el dedo primero estará bajita y llegará un momento que irá para arriba y se mantendrá arriba hasta que venga la regla y bajará ¿vale? entonces este momento en que sube la curva de temperatura es que tú ya has ovulado y es la única manera que hay de saber científicamente exactamente a día a día porque ni una ni nada te lo va a predecir que tú has ovulado por lo tanto tú solo eres fértil digamos dos días ni cinco es que tú eres fértil como mujer dos días lo que pasa es que un espermatozoide puede vivir dentro tuyo como muy máximo o muy optimísticamente pues tres días o más si están muy bien entonces se deja una ventana más grande y si no te quieres quedar embarazada aún más grande como para asegurarte que todo va bien entonces teniendo esta información pues necesitas condón cinco días una semana al año ay al año perdón al ciclo ¿vale? entonces yo creo que es una información valiosísima que cuesta aprender o sea que también como en Sagrado Libre esto no no puedes empezar el primer mes y usarlo porque tienes que estar mínimo seis meses tomando registro haciéndolo bien o cogiéndote una instructora que también las hay la de Judith León es instructora del método sintotérmico y te ayudan a registrar bien todos los parámetros y que entiendas qué pasa en cada caso y que y lo hace muy bien de verdad es que también no puedo dejar de recomendarla o son tus reglas Carolina se llama de nuevo todo otra vez pero yo creo que esto es como una herramienta súper empoderadora súper vital de conocerte a ti misma seas heterosexual o no porque a la vez te va a decir si eres lesbiana también cómo está tu ciclo menstrual si tienes una fase lútea es decir si después de ovular ya has subido esta línea de temperatura si se mantiene alta si no porque baja qué pasa no hay que mirarlo si normalmente para un ciclo sano tiene que durar más de 11 días desde que has ovulado entonces te va a dar mucha mucha información que a lo mejor si es la primera vez que lo escucháis suena a mucho pero que poco a poco cuando lo vas digeriendo te da como un check digamos como si fueras al doctor cada vez cada ciclo y te digas ok súper bien o uy el estrés que ha pasado aquí o quiero decir que es súper potente entonces aunque no estés en una relación heterosexual aunque no quieras evitar un embarazo o conseguirlo porque también con este método sobre todo puedes hacer diana súper fácil digamos que es súper enriquecedor no sé yo realmente me hubiese gustado saber esto antes y creo que muchas nos hubiéramos asustado o menos yo me acuerdo pues de adolescente pues si se te se te rompe el condón si yo llego a saber que hace una semana de ovulado pues a lo mejor no me tomo una pastilla ¿no? asustadísima como estaba y en cambio si digo te ha roto y es que ovule ayer mal mal vete corriendo ¿no? entonces es una información que yo creo que tendríamos que tener todas o al menos hacer la experiencia de unos cuantos ciclos registrando siguiendo todas pues a estas cuentas que os he dicho porque es un método que lo recomienda la iglesia católica sí está muy asociado a ello pero no insisto no es el ojino no es el del ritmo o sea es diferente pero es verdad que han hecho mucha campaña justamente porque para ellos es como método de planificación familiar pero sí bueno si seguís a saber mujer o sea algunas cuentas sí que son religiosas saber mujer lo explica muy bien también pero o sea creo que no tenemos que dejarlo apartado porque te proporciona una fuente de información valiosísima y eso no confundir con métodos de ritmo ni métodos de cálculo porque eso sí que mal que es cuando aparte sí sí aparte me gustaría añadir que parece que las mujeres solo nos interesamos por el funcionamiento de nuestros cuerpos y nuestros ciclos cuando entramos en relaciones heterosexuales es decir como si por nosotras mismas por nuestra vivencia en sí si no tuviéramos que saber todo eso ¿no? solo nos preocupamos de eso de bueno pues ahora que tengo pareja ahora pareja heterosexual ahora voy a aprender sobre mi cuerpo pero es que tú tienes o sea lo ideal sería que quisiésemos aprender sobre nuestro cuerpo de por sí o sea sin tener una pareja heterosexual sin tener ese riesgo del embarazo ¿no? porque también es una cosa muy de nuestra cultura de vivir siempre con el miedo al embarazo ¿no? y relacionándolo con esto el tipo de educación sexual que se nos da en el instituto que es solamente poner un condón o sea es dentro del paradigma heterosexual totalmente también como si las relaciones sexuales solo consistieran en la penetración cuando madre mía es una pequeñísima parte y además todas sabemos que no es lo mejor de todo y con eso también quería ir al tema de es que esto es información que vamos se tendría que dar en los institutos ¿no? las niñas tendrían que conocer sus cuerpos más allá del dibujo ese que has dicho al principio de todo de la vagina y como un canal donde baja no sabemos qué tamaño tiene nuestro útero no sabemos eso ¿no? las posibilidades que tenemos de movilidad de nuestro suelo pélvico o sea no conocemos nada de nada nuestros procesos nuestros ciclos nos explican el ciclo menstrual en el instituto muy de paso pero ya está ¿no? tendría que haber una asignatura sobre menstruación vamos sí, sí yo eso conociendo todo esto y sobre todo eso relacionado pues menstruación gestión de la fertilidad o del estado de salud ¿no? o sea como lo quieras llamar yo eso yo empecé con el método de sintotérmico cuando empecé con el sanado libre en un momento en que estaba soltera entre comitas soltera también y de pues eso como propia experiencia o sea yo no le debía nada a nadie de ahora voy a hacer esto o lo otro y entonces fue más tarde con esta pareja que os digo pues que es como pues yo ya tengo ese conocimiento para mí pues adelante ¿no? que los dos como pareja pues sí cuando acuerdas hacer eso que sea compartido porque si no mal pero totalmente o sea yo creo no sé por una parte de mí soy optimista porque vi una noticia que había empezado una prueba piloto no sé si os suena que empezaría en educación sexual los niños aquí en el cole o no sé si solo quizá en Cataluña desde los tres años entonces si va bien pues se implantará en la pública en todos los niveles en todas las escuelas ahora solo lo hacen unas pocas pues ojalá eso sea la brecha pues para ir también a educación menstrual a educación sobre nuestros cuerpos sobre como estado de salud incluso cosas de alimentación ¿no? que en el cole solo te explican la pirámide esa de la leche y no sé qué y luego vas aprendiendo cosas y dices Dios mío la de cosas que podríamos aprender ¿no? para vivir más felices al final y os quería comentar justamente que es algo que aprendí hace poco bueno que descubrí hace poco que la CUP de Manresa en 2016 tengo apuntado por aquí llevó al pleno una moción para introducir justamente la educación menstrual y explicar qué son las copas las compresas de tela y menciona al final si lo buscáis por Google si ponéis CUP Manresa copa menstrual en cuanto se saldrá tal cual al final de todo menciona el tema de enseñar qué es el sangrado libre yo me quedé flipando en plan no tenía ni idea que había no prosperó ¿vale? pero no sé me encantaría saber quién quien lo impulsó y mirando por internet cuando pones eso todos los artículos hacen referencia a la copa o sea como que todo el mundo se llevó las manos a la cabeza en plan la CUP quiere que las niñas lo usen la copa ¿no? y nadie hablaba del sangrado libre y digo no sé creo que es un momento en que tampoco se hablaba tanto entonces creo que quedó muy desapercibido pero yo creo que sí que sería el modo de en el colegio no sé hablarlo entre nosotras más que no sea ese tráfico de tampones que hemos vivido todas que se hagan talleres que que te digan realmente pues eso como puedes qué parámetros necesitas saber para saber que estás sana porque es algo que conlleva tiempo que no siempre tenemos conlleva un esfuerzo conlleva leer mucho conlleva autoexplorarse y estar atenta y no siempre en las vidas que llevamos después del colegio es fácil llegar a un punto en el que te puedas dedicar así ¿no? porque también es que además tenemos o sea se nos enseña la menstruación como si fuera solo un proceso que tiene que ver con nuestra fertilidad cuando sí pero no o sea por ejemplo Erick Ayrusta en su libro El yo menstruo lo menciona dice es que la menstruación no se trata solo de ser fértil o no serlo ¿no? por eso es tan importante es tan peligrosa la pastilla la píldora porque te anula todo un proceso que tiene que ver con toda tu constitución física ¿no? con tu salud en general es que ya no o sea esto y ligándolo con esto también tenía una pregunta es que nos quedan nada diez minutos quería si si pudieras dar algún apunte sobre la sobre la menopausia ¿no? porque también es el gran es un tema muy esto sí no 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 conozco demasiado y también creo que es que hay tanto tabú o sea si la menstruación hay es estado ya como mujer ¿no? que parece como que tienes tu etiqueta de caducidad puesta ahí ¿no? pero si te parece os digo las referencias para no quedarnos sin tiempo no sé si había alguna pregunta que se había quedado no en principio hemos ha sido respondiendo todas las preguntas y si ahora ya íbamos a por esto por las referencias y si puedes dar alguna referencia a eso en relación con la menopausia pues maravilloso y aquí al final tú introduces el tema y ya es tarea de cada una al final informarse leer pues como en todo ¿no? aquí está todo la menopausia y justamente sobre terapia hormonal sustitutiva y toda la polémica que hay en torno a ello ¿vale? mujeres, salud y poder carnevais y uber ya empieza a ser un poco más antiguo a nivel de datos pues eso desde 2005 o un poco antes pero que supera el día y y hace un repaso pues de de cómo afecta la diferencia y y y el género en la medicina ella es doctora es endocrinóloga ¿vale? o sea que lo ha vivido desde dentro que no es alguien que viene y que no lo ha experimentado y que hace el discurso no, no es es maravillosa y si la podéis escuchar hablando sobre el ciclo menstrual ya vamos completo luego para introducirse a todos estos temas de fases temperatura que os he comentado moco cervical etcétera el viaje al ciclo menstrual de Ana Salvia Rivera que tenéis gráficas tenéis para tomar vuestra propia literatura está muy bien escrito y todo lo que podáis leer de Ana Salvia también tiene un artículo en Sangrado Libre en la revista opciones también obligatorio ¿vale? muy cortito muy fácil de entender y lo explica super bien y ella es educadora menstrual hace talleres en colegios y y eso otra cosa que no me olvide que iba a decir hay un evento organizado por Cristina Torrón que empieza mañana sobre la menstruación gratuito que se va a ir ahora y creo que lo hace desde su página de menstrual hay un montón de charlas está enfocado para las niñas justamente para todo esto que hablábamos para que lo tengan acceso desde pequeña pero es apto para cualquier persona en cualquier momento de de su ciclo menstrual y de su vida menstrual viaje al ciclo menstrual que lo he citado mucho muchas veces pero esto buscate el evento de Cristina Torrón que es una maravilla todo lo que va a ofrecer de manera gratuita para ir de máster ¿vale? ¿cómo mejorar el ciclo menstrual? de Lara de Briden ¿vale? ella también es médico es más enfocado a también hay un capítulo larguísimo de 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 conceptivos hormonales y este es más enfocado a tienes ovarios psiquísticos infórmate o sea aparte de ir al ginecólogo y si no te da respuestas pues no te autotrates digamos pero que sepas cuál es la causa qué pasa qué posibles tratamientos hay que puedes tener una herramienta para decir oye ¿por qué no probamos esto? si no te está dando respuesta a nada ¿no? y mil información endometriosis de todo cansancio también anemias luego más a nivel de historia y de reflexión lo que os decía New Blood de Chris Bobble solo está en inglés ¿vale? no tenemos traducciones pero yo me encanta esta mujer como escribe creo que es que divulga súper bien y hace las preguntas pertinentes a veces no estoy del todo de acuerdo con las respuestas a las que llega o las soluciones a las que llega pero creo que es que se necesita su mirada ahora mismo y ha publicado un segundo libro este año bueno en 2019 que se llama The Managed Body que justamente trata sobre el tema esta controversia de pues donar productos menstruales es cuando estamos criticando todo el rato los productos menstruales a países de el subglobal que ella analiza ¿no? también hace preguntas incómodas pero que creo que es importante hacerse ¿no? para no justamente pues yo dono las compresas y ya está ¿no? y no ir más allá del tema ¿no? si justamente estamos criticando todo lo desechable toda esta cosa de en realidad invisibiliza y estigmatiza el hecho menstrual porque quieres donar esto a otro país del que desconoces tu realidad su realidad ¿no? y bueno estoy en ello en este ahora mismo y bueno pero sí lo recomiendo mucho de verdad y sobre arte sobre menstruación si busca hay un proyecto europeo ahora mismo de una mujer que creo que se llama Camila Rosbick pero esto ya se lo escribo a mí que no me acuerdo mucho como se escribe y está en preparación sobre el tema mira si queréis como nos has dado muchísima información luego hacemos una publicación en stories o algo dando todas las referencias para que nadie se pierda nada porque de verdad es súper necesario y súper interesante todo lo que todas las referencias que nos has dado y todo lo que nos has contado o sea Celia de verdad que estamos súper agradecidas las hipopótamas y yo personalmente todas las mujeres bueno lo han ido diciendo durante el directo que es muy útil esta información que das y que bueno muchísimas gracias porque yo creo que con este despertar de nuestros cuerpos de nuestra conciencia sobre nuestros cuerpos y de nuestra presencia en este mundo que nos ha invisibilizado y nos ha subordinado siempre al final ser conscientes de todo esto nos da un poder que muy difícilmente nos lo podrán arrebatar otra vez totalmente pues muchas gracias a vosotras gracias a todas las que habéis estado yo lo he disfrutado mucho me lo he preparado mucho tenía muchas ganas y nada cualquier cosa también me podéis encontrar me podéis escribir un mensaje directo y que los contesto todos y también si me queréis compartir pues vuestra experiencia con el sangrado libre pues ya sabéis que tenéis esa alta voz que es esa cuenta y que bueno y que bueno si insisto pues si es vuestro camino si queréis probar adelante si veis que no es el momento pues tampoco o sea solo sabiendo que es posible yo creo que ya estamos cambiando cosas y ya estamos cambiando de paradigma ¿no? y eso y nada yo me lo he pasado muy bien ya no sé nada más que añadir yo también súper bien por estar aquí y nada que espero realmente pues que os sirva ¿no? que sé que ha sido largo pero yo se me ha pasado volantísimo iba a decir volando volando sin duda sin duda ha sido maravilloso muchísimas gracias y nada pues seguimos en contacto genial muchos besos adiós gracias chao